Mamá, mamá, mamá El tiempo que pasó No me sirvió para olvidar tu amor No, 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 no me sirvió Pues hoy te quiero más que ayer Mamá, mamá, mamá Yo sé que tú estarás Cerca de Dios en el edad feliz Mirándome Yo no te olvido, no te olvidaré En cada mujer Y te admiro al pazar Te veo a ti, a ti, a ti No más Así es que mamá Vives, vives en mí Dentro de mi alma tú estás Mamá, mamá, mamá No, 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 no Ya nunca volverán Los días del ayer Los juegos que tú y yo Solíamos hacer No, 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 no Ya todo tengo Pero estarás siempre en mi corazón Mamá, 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 ya nunca volverán los días del ayer. Los juegos que tú y yo solíamos hacer, no, no, no volverán. Ya todo, ya todo terminó, pero estarás siempre en mi corazón.